Uso de la voz al doctor Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputadas, diputados de las Comisiones de Ciencia y de Educación. Muchas gracias por permitirnos participar. Tenemos ahora el reto de enviar un mensaje contundente, profundo, analítico en tres minutos. En ese sentido, lo que debemos, yo creo, en este momento hacer es… Doctor, discúlpeme que le interrumpa. Me llama la atención que se ha reducido para poder incluir a todos el tiempo a tres minutos. Les pediría a los que están presentes si están de acuerdo con el ajuste o si lo mantenemos en cinco y esto extenderá el horario. Es una reflexión en la cual les pido, por favor, lo manifiesten para que de esta manera podamos afinar a los tres o a los cinco minutos. Mira, yo soy campeón de oratoria, pero si me das cinco minutos, te voy a convencer. No es para mí, pero bueno. Muy bien, alguien, entonces, continúa con cinco minutos si están de acuerdo. Y matar las circunstancias. Muy bien, gracias. Por favor, ajusten, gracias. Muchas gracias, diputado. Le agradezco. Algo que tenemos que reflexionar aquí es precisamente qué entendemos en la ley como derecho humano a la ciencia. Y no es algo trivial, porque si vamos a hablar de una ley es algo que nos va a regir y no debe ser lo que uno piense o lo que uno anhela que sea el derecho humano a la ciencia. En este aspecto es muy importante hacer un rápido repaso a los elementos constitucionales que permiten hablar de este derecho y básicamente nos los da el artículo primero constitucional. Es un artículo que tiene que ver con derechos humanos. Tiene cinco párrafos, tres de ellos. Uno es la integración de todos los derechos humanos en los convenios internacionales de nuestro país. El segundo es el tutelaje amplio de estos derechos. Y el tercero es la obligación de las autoridades para respetarlos y protegerlos. Entonces, con este contexto vemos que la discusión se ha centrado en el derecho humano a la ciencia. Se ha mencionado mucho de dónde proviene esencialmente, que es el Tratado de la UNESCO de 1948. Es decir, es algo que ha estado allí ya por varias décadas. Pero de lo que sería la legislación sólida, fuerte, se está integrando ahora a nuestra Carta Magna en el año 2019. Y lo que debemos también tener claro es que uno no integra todo el artículo del Tratado Internacional. Y lo que integra se presenta como algo muy importante de esta iniciativa de ley en el artículo tercero de la Iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Que dice, esta ley tiene por objeto coadyuvar a garantizar el derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos fundamentales en general. Y hasta aquí vamos bien. Es un derecho que está cortado, pero más o menos dice lo que dice el Tratado. Cuando vamos entonces al artículo 5, hay un problema de técnica legislativa. No se define bien. Porque estamos hablando del derecho humano a la ciencia y en el glosario se dice o se define nada más el derecho a la ciencia. Y en este derecho a la ciencia nos mete además un poquito de ruido, nos genera un reto legislativo más grande. Porque nos dice que ese derecho humano a la ciencia es el párrafo quinto de lo que está en la Constitución, así como los demás tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Entonces, es una definición ad hoc y es un derecho que la ley está haciendo más complejo de lo que parece y de lo que hemos platicado en esta sala. Y bueno, vamos a dejarlo ahí por un momento. Está esta situación de la definición que debe de corregirse. Y ahora, ¿cómo lo tutelamos? ¿Cómo lo protegemos? Aquí viene la otra parte que requiere un mayor trabajo legislativo. Porque cuando vamos al artículo 52, que es el que habla de la tutela del derecho ad hoc, el derecho ad hoc humano a la ciencia, ¿verdad? No tiene que ver ni con lo que está en el párrafo, bueno, una parte sí, una parte sí, no debo ser tan exagerado en ese aspecto. Pero no comprende, no abarca todo lo que dice el artículo tercero y tampoco abarca todo lo que dicen los tratados internacionales. El artículo 52, que es el que tiene que ver con la forma como se tutela este derecho humano, está centrado principalmente en los bancos de información, en los acervos de información y su distribución y acceso. Entonces, lo que tenemos aquí es realmente un problema que no es trivial, porque lo que tenemos aquí es un derecho que está tutelado por tratados internacionales y se reconoce que son varios tratados internacionales en la definición. Es decir, no es nada más lo que está en el artículo tercero, pero se incluye de manera ambigua, no de manera expresa. Y aquí entonces lo que tenemos es que lo que la iniciativa entiende por derecho humano a la ciencia en el tutelaje es mucho menos de la norma que piden los tratados internacionales. Y en ese sentido, por el artículo primero, debemos hacer un esfuerzo, todos nosotros, para que el tutelaje sea amplio, como debe de ser en este caso de todos los tratados internacionales que tienen que ver con la ciencia. Algo que no se reconoce con solamente limitarlo al derecho de información es algo que sí ha salido en varias ocasiones en esta charla, que es la interdependencia con otros derechos. Y se acabó mi tiempo. Ahora, para terminar, lo que debemos hacer es revisar esto con cuidado, porque así como está, por una acción de inconstitucionalidad y una revisión del control de convencionalidad, esta parte de la ley puede caer precisamente cuando se exponga al Poder Judicial. Entonces, la recomendación es un trabajo acucioso para que estos derechos queden bien tutelados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Reitero el agradecimiento para los puntos finos a la hora del dictamen. En este momento le doy el uso de la voz al maestro Fernando Vázquez Bravo, consultor independiente. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a las comisiones unidas de ciencia, tecnología, innovación y educación. Yo voy a hablar de un tema que casi no se ha tocado en realidad a lo largo de las discusiones que hemos dado y tiene que ver con las omisiones de lo que en la iniciativa de ley se llama el Sistema Nacional de Información, propuesto por la Ley de Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. ¿Qué es? Bueno, pues en la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de humanidades, en la ley en materia, se propone la creación de un Sistema Nacional de Información que llamaremos SNI, no el otro SNI, sino este de información, en los artículos 26, 27, 52, 53, 55 y 96. Este sistema sería el mecanismo encargado de concentrar y proveer acceso a los diversos componentes de información, principalmente que genera la academia en México o que es generado a través de la intervención del Estado mexicano. Y también debería proveer información acerca del Estado General del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cosa que no hace. Y es muy interesante cómo va a quedar explícito esto luego. Entonces, hay al menos dos omisiones que yo encuentro en la generación de este Sistema Nacional de Información, que de alguna forma podrían debilitar la capacidad del conocido, el nuevo conocido, para promover el derecho humano a la ciencia, que resulta parte angular de toda la estructuración de la iniciativa de ley. Omisión número uno, no se menciona en ninguna parte de la iniciativa de ley la obligación de que el Sistema Nacional de Información deba garantizar los principios de datos abiertos, enfocados en fortalecer el gobierno abierto del Consejo Nacional. No se menciona en ningún momento en la ley la palabra datos abiertos. Se mencionan algunos otros conceptos como acceso abierto, pero que está mucho más vinculado a la generación de conocimiento académico y no a los conceptos de datos abiertos que están más vinculados con el concepto de gobierno abierto. Esto no existe. ¿Cuál es la problemática general de esta omisión? Bueno, el Sistema Nacional de Información no tendría la obligación de sujetarse a estos principios de datos abiertos para promover de manera efectiva la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y sobre todo la mejora en la calidad de las decisiones gubernamentales que tomaría el mismo Consejo. En particular, hay una propuesta de modificar seis artículos en general, el artículo 26, párrafo 9, artículo 53, párrafo 3, artículo 53, párrafo 7 y adicionar todo un nuevo párrafo en el artículo 55. Si da tiempo al final, me gustaría regresar y leer alguna de estas propuestas que he hecho, tal vez abusando porque en realidad soy economista, no soy abogado. Hay una segunda omisión muy importante que tiene que ver también con algo que ya se ha venido comentando y es que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, no es incluido en el Comité Ejecutivo. Y lo debería ser porque, bueno, continuemos, adicionalmente, tampoco se considera la participación del INEGI en la conformación de este Sistema Nacional de Información. Y esto va a ser muy importante por lo siguiente, por la problemática general que deja esta segunda omisión. El INEGI ha mantenido convenios de colaboración con CONACYT, con el actual CONACYT, por al menos 10 años para generar el levantamiento y acceso abierto de dos de los instrumentos más importantes para generar política pública, científica y de innovación en este país. La encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología, EMPECIT, y la encuesta sobre investigación y desarrollo experimental, ESIDET. Ambas encuestas, que son de periodicidad bianual, este año van a cumplir siete años que no se levantan. ¿Cómo estamos dando, finalmente, cómo estamos dando esta discusión si no contamos con dos de los instrumentos representativos a nivel nacional y estatal más importantes para generar política pública en el país? Y lo que sucede acá, bueno, también hay la propuesta. Por ejemplo, únicamente me gustaría mencionar la propuesta que hago, adición, se adicionaría un párrafo, entre el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 55, que diría más o menos así, suponiendo que esta figura de los ecosistemas nacionales informáticos, si prospera, sería la siguiente. El Consejo Nacional, en coordinación con el INEGI, deberán generar un ecosistema nacional informático especial sobre política pública y el Estado General del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Información. Este ecosistema deberá cumplir con los principios de datos abiertos que fortalezcan al gobierno abierto del Consejo Nacional. Muchas gracias. Gracias, maestro Vázquez. Excelente puntualización. Le doy el uso de la voz al doctor Luis Reinaldo Vera Morales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los miembros de las Comisiones Unidas y a todos los colegas que están aquí, que han aguantado tanto tiempo. Yo voy a tratar de irme directamente a un punto que es muy importante, sobre todo en mi materia, que es el derecho, que es tratar de que la ley, una vez que salga, sobreviva los ataques que va a tener, porque los va a tener. Y me quiero ir específicamente al punto de control de convencionalidad. El artículo primero de la Constitución, en su párrafo segundo, dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La modificación constitucional de 2011 introdujo en el orden jurídico nacional todos los aspectos relacionados con derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales. Los mismos están entrelazados y de repente alguien por ahí lo comentó, dos o tres de los ponentes comentaron este enlazamiento. Voy a tomar un ejemplo que decía mi colega Martínez, Juan Martínez, dice, pensemos en que quienes exigen la generación de electricidad por mecanismos limpios defienden no sólo su derecho humano a un ambiente sano, sino también su derecho humano a recibir los beneficios de la investigación científica en ese caso. Pensemos en otro caso que también fue citado aquí, mucho más importante y más interesante, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta pacífica, pacífica continua a los pueblos indígenas, a los pueblos y tribus indígenas. Estoy parafraseando el título del convenio. Este convenio lo firmamos en 91 y no lo aplicamos sino hasta después de la reforma de 2011. ¿Por qué? Porque el argumento era que el legislativo nunca había expedido la ley de implementación, nomás estaba en un convenio de la situación, pero nunca había bajado a la ley secundaria. La Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir a decir, no es necesario hacerlo y emitió un protocolo en su sentencia que permitió la aplicación. ¿A qué viene a cuento? Efectivamente tenemos un montón de convenios, como decía Juan, cuando uno ve cómo está escrita la ley, y en verdad lo que quiero es que haya una mejor ley, si no vengo a oponerme a la ley, si vengo a decir que técnicamente lo que debemos querer es que pase el cerazo de los tribunales, que no es un plan B, si tiene que salir bien a la primera. Este es el punto. Y para salir bien a la primera hay que tutelar todos los derechos que vienen en todas las convenciones internacionales. Hace dos años estuve aquí mismo en la discusión de la Ley General de Aguas, que no ha salido. Solamente en la discusión de esos derechos se llevó 20 páginas de la ley, del proyecto de ley, pero se tutelaron uno por uno. Se discutió cada uno de ellos, se vio cada uno de los tratados, principios, todo se hizo. Y acabamos tutelando 15 derechos humanos relativos al agua. Aquí cuando nos hemos dedicado 8, y aquí estamos, lo que decimos es, el artículo 52 intenta tutelar, más o menos, y como dice Fernando, muy eficientemente, el acceso a la información, la formación, todos los demás, el derecho a la libertad de asociación científica, a la libertad de cátedra, el derecho a la libertad de asociarse para ver temas específicos, etc., no está tutelado. En la primera mesa, alguien por ahí dijo, en el Zoom, no es necesario, es suficiente con que diga que esta ley tutelará los derechos. ¿Cómo? Si ni siquiera los menciona, ¿cómo se van a tutelar derechos que no se mencionan? Es imposible. El ejercicio debe ser, inmediatamente, empezar a ver eso, que aparte ya lo identificamos, por Dios, tengamos un artículo hace dos meses donde dijimos cuáles eran, de qué se trataba esto. Es decir, sabemos cuáles son los principios que hay que tutelar, hay que tutelarlos, hay que desarrollarlos. Esto no va a los reglamentos. ¿Por qué? Porque va a acabar como el plan B. Y no queremos una nueva ley que acabe así, queremos una ley que funcione, una ley que tutele, una ley que resista los ataques jurídicos. Entonces, les conmino, les ruego que por favor no se hagan caso. La ley tiene que ser incluyente, la ley tiene que estar legalmente clara. Y estamos dispuestos a echar la mano en lo que sea. No hay una… No somos esbirros de nadie, no somos pisos a las pagadas de nadie. Solamente queremos que se haga bien. Muchas gracias por su tiempo.